Hoy contempla tan solo el rey teatro de la interata que ayer se alejó se humedece en mis ojos en llanto cuando pienso que ya me olvidó si ella aquí está en otros brazos cierra su alma al ver de pasión al brindarle un extraño sus besos sin pensar en que mató un corazón y es por eso que hoy busco en el brindón el remedio para mi amor quiero irme por otro camino a ver si es que olvido lo que fue su amor siempre se veía quizá en otros brazos sienta su alma al ver de pasión al brindarle un extraño sus besos sin pensar en que mató un corazón y es por eso que hoy busco en el brindón el remedio para mi dolor quiero irme por otro camino a ver si es que olvido lo que fue su amor a ver si es que olvido lo que fue su amor a ver si es que olvido lo que fue su amor de la verse hor y